La regidora de Morena, Berta Pérez Herrera, aseguró que el partido cometió un grave error al seleccionar a las diputadas Adriana Avilés y Andrea Martínez Aguilar por la vía plurinominal, pues han demostrado no tener la capacidad ni experiencia para ejercer este cargo. Pérez Herrera afirmó que se encuentra realizando las gestiones pertinentes para que los estatutos en el partido cambien, pues no es correcto darle un cargo ante el Congreso del Estado a una persona que es fácil de manipular, tales como sus exrepresentantes. Y nada más al azar te obtienes, tal vez no tienes ni la capacitación, entonces eres más fácil de cooptar. ¿Considera que esto pasó en Campeche? Claro, sí, hubo falta de capacitación adecuada, pienso yo, hacia ellos. Y creo que sí, fue un error que se cometió en los estatutos y que se irá perfeccionando. La regidora dijo que tampoco es justo contemplar a gente que no ha trabajado en el partido y por lo tanto no conocen los ideales del mismo ni las necesidades del pueblo, logrando que sean atrapadas por el sistema, como fue el caso de Morena, que ahora solo cuenta con un representante ante el Congreso del Estado, pues sus dos diputadas le dieron la espalda. Es que las candidaturas plurinominales, hay una parte, un porcentaje de ellas, que fueron mediante tómbola, lo cual por supuesto es injusto. Pues no se trata de hacer algo al azar, porque imagínate tantos años de trabajo, de personas y más que para que tengan un mérito al esfuerzo. Con imágenes de Fernando Ek, para Telemar Noticias, Candy García.